En la vida a veces andamos preocupados, afanados por tantas cosas, trabajamos a veces sin tener claro cuáles son nuestros sueños, nuestros ideales, nuestras metas y cuando eso nos pasa la vida se nos va sin sentido, la vida se nos va sin alegría, sin propósito, hay que recordar las palabras de Jesús en el Evangelio, trabajen no solamente por lo que perece, por lo pasajero, trabajen por lo que perdura y yo creo que cuando Jesús nos dice esto nos está invitando a trabajar por Dios, a trabajar por el amor, a trabajar por la vida, a trabajar por los hermanos, por la familia, eso sí perdura, Dios perdura, el amor perdura, el amor permanece para siempre, todo pasará menos el amor, trabajemos por el amor, trabajemos por Dios, trabajemos por la familia y por el prójimo, trabajemos por hacer la obra de Dios y démosle un propósito y un sentido a nuestra existencia.